¿Cómo estamos toda mi gente? Ahorita vamos rumbo hacia la playa Vamos para la playa a cobrarle heridas Porque aquella vieja me cobró 500 ¿Me cobró 500? ¿Cuánto? 500 me cobró ¿Dónde te los envolviste? No, ¿sabes qué dije? Me va a cobrar 500 Mejor me los enrollo en el pico Me la jalo ¿Quién la llevó para ti en el calle? ¿Y la peló la verga la vieja? ¿Sí? ¿Qué verga? ¿Ya está? ¿Cree que la voy a pagar 500 bolas? ¿Me vio cara de youtuber o qué? Yo no Saludos Jaime y sus 500 Así se va a llamar el video Jaime y sus 500 se llama el video Así se va a llamar ¿Qué tal mi gente? Ahorita vamos rumbo hacia la playa Al Maviri Y vamos a festejar Ya es nuestro último fin aquí en Mochis Venimos con toda la familia Les pido disculpas Si el teléfono se mueve un chingo Pero pues venimos en el carro ¿Verdad tío? Así es ¿A mí me vale verga todo? Yo sé tío Por eso lo traigo conmigo Porque le vale verga todo No pues Hay que pistear Hay que Hay que pistear Nos vemos en un ratito mi gente Quedamos aquí Se estancó el carro No tenemos gasolina Nos quedamos en medio de la nada Nada tenemos Mírenos Alguien Estamos buscando auxilio Oh no Ey ey No tire la prueba Son mentiras mi gente Venimos por unos botes Unos botes Las shankles nunca faltan Las poderosas Ey Abre la puerta Usted ¿Cuántos faltan? Nomás nos ve la policía Haciendo este desmadre Otra más Otra más Ok ¿Cómo toman ustedes? Parecen embudos Vámonos Vámonos Este Esto es más un break ¿Verdad tío? Sí Yo sé 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 Sé siempre por dónde vienen Lo que pasa Es que me hago el pendejo Porque me entretiene Ver como los que dicen Que me aman Y me quieren Cuando de frente me tienen Pareciera que se vienen Pero doyle palio Se le cae la mojara Si me pide un alien Te voy a mandar Al palco Miren gente Aquí ¿Qué? Es la curva del murciélago Este es ¿Qué? ¿Qué es tío? Samuel Ataleo Samuel Ataleo Aquí es la curva Del murciélago Del murciélago Se le llama murciélago ¿Qué le hago el pendejo? Oh Bueno pues me entendieron Mira espérame Waxham Waxham Aquí adentro Mira Pero aquí está Esto es más despachito Sí Aquí está la cueva Mira Ahí está la cueva Mira Ingres Andan volando El pedo es de que aquí No me puedo parar No Yo sé Yo sé No No se preocupe Es la curva Es la curva Es la curva Un murciélago Un murciélago Anoche andaba Un murciélago Queriendo ¿Eh? Anoche andaba Un murciélago Queriendo No No Es que le cobran 500 Y se rasgó Ese murciélago Bato No No se rasgó Enrolló el billete Ah Enrolló el billete Un murciélago Un murciélago Un murciélago Un murciélago Todavía están con eso ¿Quién te manda? Soy la burla ¿Eh? ¿Cómo se llama Jaime? No, qué burla Niña ¿Eh? El quinientón ¿Qué burla Dí que verga Mi quinientos El quinientos Me llaman ya Una vieja Me quiso cobrar Quinientos Vagos Qué fregona O sea Pájame una vez Oye Oye Jaime Oye Me va a pagar Porque ya está listo Ya que la vi Aprovechado Jaime Oye Jaime Y esa pinche puta Que te cobraba Quinientos ¿Dónde verga La agarraste? Allí Los Álamos O sea Era la garrapata Que entró anoche A la casa Que le pillaron Esa era No vieja Su puta madre De haber sabido La agarro Y la descuajaringo A la verga Aquí le gastó Quinientos pesos ¿Qué quinientos pesos? Y mi niño chulo No te ha acostumbrado A pagar Pendejas A él le pagan Por meterle La verga A la verga Viste A la Conazupo Dice Que traías A la Conazupo Arriba Ayer Conazupo ¿Quién es? A Conazupo Que todo tiene Menos carne A la vida A los huesitos A los huesitos Aquí andábamos Entrando Vamos a dar una vuelta Para allá Donde quieran Comer No, no Ustedes Ustedes Diga No, pues vamos Allá a la orillita De la flaca Vamos así Por allá Mira Allá ¿Dónde le gusta Comer a usted? Allá a la entrada ¿Le gusta comer allá? Pues a donde usted Quiera Tienes hambre hija ¿Cómo comiste? ¿Qué comieron ustedes? Nada Nada ¿Cómo cominen hambre? Maldito de arrancar Ah bueno Ah bueno Pero yo estaba haciendo tiempo Para que llegara A la espera que ella No, no No está bien Paseanos No, no Hay que pasear Para que conozcan a los fans Que hombre Usted písele No, vamos aquí No, vamos aquí No, no No, no ¿Cómo metes También A ver Compran ¿Ves el quinito? No, no No, no No Rosa Pero tú bien Puedes Le manda el quinito El video Le manda el saludo Le mando salud Te mando salud Te mando salud Te mando cuando vuelva Mira Aquí te vamos a traer Te voy a traer Te voy a traer más bien Para que conozca Pero así Aquí En la playa De hecho Ahí hay Ahí hay En la orilla Dónde Dice que Unos parientes De equipo Por parte Voy a preguntar ¿Cuál es? Si tiene una casita De madera Uff No Ahí Ahí Yo luego Lo primero Le pido disculpas Y se mueve mucho El teléfono Mira Mira Palapita Amayra Una palapita así 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 Quiero hacer Una palapita Vamos a comprar Un terrenito Aquí ¿Quieres Vamos a pagar Para la orilla? ¿Eh? Para la orilla Para la entrada Para que toda esta madre Vale Como quiera Pero yo primero Ahorita nos regresamos Vamos a pagar Primero Para que Vea Para que veas Que mi vieja Manda Si me manda ¿Eh? ¿La manda bien? Para que veas Que mi vieja Si me manda No tía No diga eso En el video Hombre Si está viendo Que los fans Acá Dicen que No me manda Le hago caso Nomás No te voy a dejar No te voy a dejar Para que le hagas El pinche loco Tú sabes Que yo también Mando Ah Jajaja Ya están arreglando Machín Aquí Ya Yo no había visto Todo esto Nomás Que Sabe Pasan los días Y dejan un ratito Abandonado La chingada Pero Cuando viene La fiesta Viene Y se pone Hola Estás Estás En La Palapa Dos Te rentan A 50 pesos Por la mesa Casi no Este amigo Casi no vende Mira Abajo De La Palapa Puedes pagar Cien pesos Por dos mesas Ocho Si Estás Todos los días Mira A ver Este amigo Cómo vende El amigo El amigo Acá también Vamos El pechocho ¿Dónde tú vas? En el azul Me gusta mi cosa Y acá Este lado Un día Venimos a comer Aquí en el metro Pechocho En el pechocho No El pechocho Lo dejaron Listo Anoche No abran la boca Ese pechocho Ese pechocho Escupió solo No hace sin nada Me pegó grifo Fíjate que resfrió Y quiero que sepas Como ni la cama Le tendría ahora Ni la revise Ay Está mal Ana mejor Tati Esa amigo No tenga nada Pero fíjate Que yo le dije A Jaime Jaime Con esos 500 pesos Mejor dóblalos El pico Y hazte una puñeta Mejor nos lo chingamos De cerveza mañana Oye Le ibas a meter una tabla No tenía nada ¿Sabes? ¿Sabes? De carne Mejor me hubiera metido Una dos por cuatro Así que mal A mí me gusta A mí me gusta hacer Los domingos Está lleno Aquí todo esto Se llena de carros Ah es el cerro del farallón Mira El farallón Ah es el cerro del farallón No sé si pueden ver Pero Mira Allá Allá No si puede ver Si puede ver Ok Allá En aquella montaña Ah Sorry Sorry Ahí va un barco Es que se está moviendo Mucho Allá En ese farallón Un barco Te lleva para allá Y hay delfines Muchos delfines Mucha gente va A pasearse Sí Vamos a bajarnos Ey pero está haciendo Un chingo de calor No Qué calor Mejor para tomar más bote Si no venemos secos Qué verga Casi no está pisteando Mi mamá Son las últimas Porque ya nos vamos Deluños A la verga A la triste realidad Me miro bien cachetada No no te miras Es que lo único Que hay que hacer aquí Es puro pistear Así es Así es mi gente Bonita miren Cómo estamos aquí Disfrutando Hermosas y bellas De esta maravillosa Familia que tenemos Bueno Allá Ahora están las demás Pero acá Este Disfrutando De estas hermosas Playas que tenemos Nosotros Que mi marido Dice que no valen Verga Pero pues Ya lo quisiera Pero Pero él sabe Que también a mí Me vale verga Aquí anda Uniendo Está echado No caigo Venga Tu madre Está bien caliente Esta madre Vamos a A dibujar El lobo De ALB Les pido Mil disculpas Porque yo sé Que se escucha Mucho aire Les pido Mil disculpas Ok Ahora que no Ay Cómo serás Güey Jaime Te dije Que te pusieras De pinche Chua Hombre Pendejo A ver si me sale ¿Sabes qué? Que te sale bien La mierda Tapa tu sombra Bimito Tapa tu sombra Ahí está Ahí está Ya ¿Cómo va? Va Soso No Jaime Háblale Ahí te viene A la verga No se ve No se ve No se ve A la verga Tapa tu sombra Bueno Trate Lo más posible Que se vea O no se ve ALB Acabamos de llegar Ahorita Bueno Teníamos rato Que llegamos Pero estábamos Pisteando Primero Aguantando el pinche Solazo Está muy caliente La verdad Es extremo Nunca había Pasado por algo así Pero Acabamos de llegar Ahorita A comer Vamos a comer algo Les pido disculpas Y No hay un pedo Mi tío Me dice 500 Así le voy a poner Al video En el 500 En el 500 Me está diciendo 500 Porque pues Le voy a decir La charra Ayer me encontré Una morra Y la morra Todo bien Va a todo dar Hizo todo lo que Tenía que hacer Y ya Para llegar A la machaca Me dijo Te cobro 500 Venga Tu madre Que lo sabes Que Me voy de aquí Por eso ya me Pero Pues Ya se me quedó La El nombre De El 500 Ahora todos Me dicen El 500 Viene el 500 500 pesos Pero Espero que Estén disfrutando Un poquito De este vlog Hago todo lo posible Por grabar Yo sé que No hemos estado Muy activos Pero Quiero que entiendan De corazón Quiero que entiendan Que pues cuando venimos Para acá Pues realmente Son vacaciones Y grabo Porque pues Me da huito Porque yo veo A todos los Veo todos los comentarios De que dicen Ah Graba Ya 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 los extrañamos Y todo Y aparte de eso Aunque no me crean Ya para Para el año que viene Si Dios quiere Voy a estar bien preparado Pero no hay Mucho Wi-Fi No hay El internet Aquí vale Para El internet No es muy rápido Y Aprovecho Mira Mira No puedo acercarme No puedo Pero Ahorita Estaremos Con ustedes Es la vida Aquí En Maviri En los mochis Saludos Saludos A la cámara Como te llama Lisbeth Lisbeth Sí Dime Porque a toda la gente Le preguntas Por nombre Ay pues Como me voy a Comunicar con ella Lo peor es el caso Que luego Las olvidas No Jamás No Jamás Se olvida La que volviera Es una noche No El quinientón El quinientón El quinientón El quinientón La con azupo Pero Pero Aquí Hay Aquí Hay Este Chichangones También No Este Hoteles San Andiago No Pues Este es el famoso Apelido Llegó El primer Platillo Llegó 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 Venga Que abusada Esa Es Berger Es Berger Es Berger Para el quinientón Llegó 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 Fíjate, la pili es igual, pero esta es su cosa preferida. Cuando chiquita la pili, pero el mismo le cocía. Ve la manqueta afuera. Me sé que estás haciendo la piliasoma, pero a Memo. Es una piedra, pegando la jala. No le vale madre, es tu comida preferida. ¿Cuál? Le voy a hacer una ensalada de jaiva y se la voy a mandar. Le encanta. No, se le fascina. Es tu comida que le fascina. Tío, agarramos un pedazo. De atrás, de atrás. De 500, esos son de 500. Es uno de 500, que sea de 500. Sele de 500 y 500. No, la patita, una patita. La patita está saliendo 300. No, está frío, está madre. No, 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 no. Ay, no, 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 no. No, la patita es de 300. Y el, y el uno de las haybe de 500. De 500. ¿Verdad? No, así no. Pensé que él estaba caliente. Patita. ¿Qué pareció? por favor qué bruto madre que va a estar allá qué perra es macizo ay no 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 mira nomás echele una gotita de habanero ah a ver denme un pedazo mira vamos a hacer un coño una parada la sal aquí andamos una parada no toda pelada pelada en la boca agarra ese plato metle el tuyo no 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 porque le prepara su salta pero es que mira yo le echo el chile las remojas así echele un chile habanero huichol que más salsa negra que no salga lo no 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 ya me comí mi tostada de ceviche no 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 aquí salud mamá que así no que así no que así no pisteado es la primera como que traes una rosa eh como que estoy embarazada está embarazada la mula la mula el vato está enojado porque le está enojado porque las canciones las estábamos pagando 50 está enojado estamos cobrando 70 y despete a la verdad jaja jajaja uuuh que cueste seguimos aquí marisqueando jajaja 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 saludo jajaja ¿Qué es Prima? Prima One beer please One beer please One beer please One beer please One beer One beer Si sabias que es One beer Gracias Prima Estas son las nuevas Te calte Dina Salud a la cámara Prima Salud Salud Que así no se la sabe la Prima Esta es la Prima Mula La Prima Mula Esta es la Prima Mula Esta es la Prima Mula La Prima Mula Una Ave Un Está es la Prima Mula No sé cómo es la señora Rosa Todos la conocen como es la señora Rosa Ese es mi tío Mamosa A ver Lendón, agarra aire ¿Cuál es la otra? Lendón es el Keli que es perdido A ver con la cámara Hoy nomás Hoy nomás Casi no ando pedo No se equivoquen No se equivoquen Ya nos vamos Ando bien rojo Pero le vale Hey Despídense de la cámara Digan adiós Bye Bye Hey Amá Dile adiós a la cámara ¿Saben qué? Estamos happy, happy, happy Pero los gejenes nos están corriendo a la verga Es que hay mucho gejenes Muchos mosquitos Así que ya nos vamos a la cueva de los murciélagos No Murciélagos Al vampiro Mi gente Me despido de ustedes La verdad Les pido mil disculpas Porque la neta mi voz Se me está yendo a la verga Se me está yendo Pero La hemos pasado a toda madre Creo que ha sido el primer año Que la hemos pasado A toda madre Con toda la familia Tíos Y quiero aprovechar este momento Para agradecerle a toda la familia A toda la familia Si ven todo este video De corazón Agradecerles por los bonitos tiempos Que pasamos Cada año Y cada año se hace esta madre Y pasamos un buen tiempo Se los digo de corazón A todos Y a todos los fans Les agradezco Si se quedaron hasta el final De este video Pues miramos luego Y les pido mil disculpas Si no hemos estado activos Pero pues la verdad Pasamos Pisteando Pasando tiempo con la familia No nos da mucho tiempo de grabar Y aparte de eso Pues el wifi El wifi Si hay wifi Pero pues Como les dije El año pasado Tengo que agarrar un contrato Y pues Es un contrato de 6 meses No me conviene Hago todo lo posible por ustedes Se me cuidan Los quiero Muchas gracias A todo corazón Nos vemos Y vamos Adiós